Yo les adelanto que vamos a tener un día, tampoco toda la conferencia, pero vamos a invitar a alguien del gobierno que nos explique sobre las mentiras de la semana. Así como quién es quién en los precios de los lunes, vamos a sacar aquí un quién es quién en las mentiras de la semana. Para combatir las falsas noticias. Hay algunos que van a sacar primeros lugares siempre, siempre medallas de oro, pero aquí los vamos a estar exponiendo y también informándole a la gente. Porque hay quienes se tragan todo eso.